Según el más reciente informe de competitividad de la Cámara de Comercio, con fecha corte del 30 de agosto del 2023, 6.519 empresas se han creado en la región, cifra que refleja el interés de los comerciantes por continuar fortaleciendo sus ideas de negocios de la mano de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. En el Oriente Antioqueño durante lo que va corrido del año se han creado alrededor de 6.519 empresas, teniendo una mayor participación en la zona de Altiplano. Recordemos que el 77% de la vaga empresarial está concentrado en estos municipios del Oriente Antioqueño. Sin embargo, también es muy importante resaltar que frente al comportamiento del año pasado, la zona que ha tenido un mayor crecimiento es la zona de Embalsas, seguida por la zona de Páramo y por la zona de Bosques. La Cámara de Comercio reveló el número de empresas creadas por municipios, destacándose Río Negro con 1.864, Marinilla con 673, La Ceja con 655, El Carmen de Viboral con 562 y Guarne con 473 organizaciones nuevas. Uno de los municipios que se destacan en este momento por ese mayor crecimiento y esa mayor dinámica empresarial en la zona de Altiplano tenemos el municipio de Guarne, del Carmen, de Marinilla. Y hay que destacar en ese crecimiento de la zona de Embalsas el comportamiento que se ha dado en el municipio especialmente de Guatapé. Todo ese crecimiento y este comportamiento en la dinámica empresarial es acompañado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y sin duda está demostrando un compromiso significativo en el empuje de nuestros empresarios y en esa importancia que se le da también a la formalización empresarial. En las empresas nuevas se resalta el sector de distribución y tratamiento de aguas con un crecimiento del 130% respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, en cuanto a las empresas renovadas, se destaca el sector de Administración Pública y Defensa con un crecimiento del 31,25% seguido por las actividades inmobiliarias, las cuales renovaron un 13,93% más que el año 2022.